del Estado, bajo el procedimiento que establezca la ley del Congreso, la remoción causará efectos inmediatos y deberá procederse al nombramiento para un nuevo periodo. Dos, de conformidad con el artículo transcrito, existen causas específicas calificadas como graves por la propia Constitución que norman el ejercicio de la facultad soberana de remoción del titular de la Auditoría Superior del Estado. Invariablemente, el Congreso del Estado es el órgano depositario de la atribución para determinar la existencia de las causas graves y sus consecuencias jurídicas a través del procedimiento determinado en su ley orgánica. Tres, en este sentido, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla reglamenta en su artículo 199 el procedimiento especial de remoción de la persona titular de la Auditoría Superior del Estado. Al respecto, dicho artículo establece lo siguiente. Gracias. Gracias.